El Colegio Artístico Santa Cecilia de Osorno respondió a las acusaciones que lanzó el Sindicato de Trabajadores acusando despidos injustificados y malos tratos por parte de los directivos y sostenedores del establecimiento educacional. Luis Reyes, abogado laboralista y asesor externo del Colegio Santa Cecilia, explicó que 13 de los trabajadores estaban con contrato indefinido y uno con contrato a plazo fijo. Asimismo, indicó que existe una disyuntiva entre los trabajadores desvinculados y el recinto educativo, lo cual ahora está en manos de los tribunales y la inspección del trabajo. En virtud de eso surgió una disyuntiva, ya que el sindicato planteó que fueron despedidos vigente un contrato colectivo. Hay una tesis ahí que es discordante con la nuestra, que tendrá que resolver la inspección del trabajo y también los tribunales de justicia. Lo que nosotros tenemos hoy día es una negociación colectiva en lo principal y luego tenemos esta controversia respecto de la desvinculación de estos trabajadores. El colegio ha estado evaluando la situación y va a tomar pronto una decisión respecto de las personas que fueron desvinculadas porque existe la posibilidad de reintegrarlos también, mientras dure la negociación colectiva. El abogado sostuvo que regularmente los colegios toman este tipo de decisiones a fines de año por razones que establece el Código 161 del Código del Trabajo, el cual permite poner el término a los contratos, ya sea por temas de reestructuración, perfiles de los trabajadores, cambios de las condiciones del mercado, entre otras. Respecto de un asistente a la educación, tenía un contrato a plazo fijo y los contratos a plazo fijo terminan por el solo llegada del plazo, por lo tanto se pone término. Los otros tres se les despidió por el artículo 161, que son necesidades de la empresa, en donde hay un proceso de reestructuración del colegio, ¿cierto? Y se están racionalizando los recursos para dar una mejor atención a los estudiantes. Pero, como les digo, ese artículo del 161 permite que se haga una desvinculación de cualquier trabajador en este país. Actualmente se están desarrollando mediaciones entre los integrantes del sindicato y los directivos del Santa Cecilia, analizando el reintegro de tres trabajadores desvinculados mientras endure la negociación colectiva. La negociación tiene una duración que la ley determina, o sea, 45 días, para posteriormente tomar las decisiones correspondientes por parte del establecimiento y de los laborantes involucrados en esta situación. Por último, el abogado aseguró que no existe hasta el momento ninguna denuncia por prácticas antisindicales.